Música Hoy en Responsabilizarse traemos una edición especial Hablamos sobre empresas españolas y el COVID-19 Medidas de prevención en las empresas Protocolos de actuación ante emergencias sanitarias La alerta sanitaria mundial provocada por el coronavirus está generando importantes incógnitas para las empresas desde todos los ángulos de su actividad Por ello en Responsabilizarse queremos compartir con ustedes protocolos de actuación ante emergencias sanitarias Con ayuda de expertos en responsabilidad social empresarial, gestión del talento humano y epidemiología Gracias por estar con nosotros en esta edición Soy Margin Pozo, bienvenidos Para conocer qué acciones están realizando algunas empresas internacionales como las españolas Tenemos BSKY desde este país a Alberto Cuartero Quien es especialista en responsabilidad social empresarial y marketing digital A quien le damos la cordial bienvenida a responsabilizarse ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo está tu familia? Hola Margin, muy bien, gracias De momento mi familia y el resto de 47 millones de españoles en casa Sin poder salir y tomando medidas preventivas para conseguir entre todos parar esto Realmente me da gusto saludarte Alberto Y agradecemos muchísimo que te tomes el tiempo para darnos esta entrevista Sobre todo muy importante la prevención que hay que tomar en cuenta Tanto en las familias como en las empresas Me gustaría que empecemos hablando un poco sobre ¿Cuál es el ambiente que se percibe en España en estos momentos? Bueno, para mí es un placer colaborar siempre con ustedes Y si puedo ayudar con alguna de las ideas que aquí se están implementando en España y en Europa Pues genial para Nicaragua El ambiente, si me preguntas ahora mismo a día de hoy Es triste Cada día es un día diferente En el que las noticias van siendo peores Pero la gente no pierde la esperanza porque es verdad que nos hemos hecho todos uno Y bueno, estamos todos en el mismo barco Y tenemos que cada uno de nosotros somos una parte fundamental para solucionar este problema Y las empresas, como no, son una parte muy importante de la sociedad Y sin ellas sería imposible que lo solucionáramos Como hemos dicho más de una vez, las empresas son edificios vacíos Sin sus colaboradores Y por eso creo que tienen el deber de proteger a cada uno de los colaboradores Que forman parte de ellas Creo que con este COVID-19, con esta epidemia global Las empresas tienen que proteger cada vez más a sus colaboradores Tomar las medidas higiénicas para cada uno de los giros de negocio Que van a proteger al resto de los clientes y de la sociedad Ese para mí sería el primer paso A la vez de aquellos colaboradores que se encuentren en una mala situación O que presenten síntomas Creo que lo primero que se hizo en Europa fue mandarlos para casa como medida preventiva Excelente Alberto Y eso es lo que te iba a preguntar Además de esa medida que es muy importante La prevención que realizaron en España ¿Qué otras están ejecutando empresas a nivel internacional? En países donde se han presentado casos de coronavirus Pues medidas de aislamiento Han puesto en marcha sus fondos económicos Para que esas personas colaboradoras que se han visto afectadas En este momento puedan recibir su salario Y sus prestaciones económicas Y muchas de ellas han cerrado Hay colegios, universidades Asociaciones sin ánimo de lucro Que están impartiendo sus reuniones y sus formaciones a nivel online Teatros, cines y museos Que han cerrado sus puertas por lo menos hasta dentro de 21 días Otras hoteles y restaurantes han cerrado totalmente sus puertas Y los colaboradores están realizando pequeñas acciones de mantenimiento De aprendizaje y de formación Pero no pueden abrir al público Es verdad que administraciones públicas Empresas de consultoría Abogados, bancos, emprendedores Tienen la opción de hacer teletrabajo Se están poniendo en marcha Junto con sus empresas Para utilizar herramientas digitales Que permiten seguir trabajando Alberto, otra pregunta importante es ¿Por qué las empresas deberían de contar con un plan preventivo y reactivo? Bueno, pues preventivo para conocer ese protocolo De qué hacer con un colaborador en caso de enfermarse Qué hacer con colaboradores que tienen que llevar a cabo una conciliación familiar Recordemos que aquí en España y en Europa Se han cerrado colegios, escuelas Y con esos niños pequeños que no pueden salir a la calle Ni pueden quedarse con un familiar Son los trabajadores los que tienen los padres en este caso O los tíos o la persona más adulta que está a su cargo Los que tienen que quedarse con ellos Entonces las empresas tienen que dar ese paso a la conciliación Y entender que estamos en un momento de crisis Fíjate que ahora mismo en España Este es el quinto día que estamos sin poder salir de casa Únicamente podemos ir salir para hacer la compra o ir a la farmacia Nos hemos dado cuenta que la salud es mucho más importante que la economía Y que entre todos somos responsables de cuidarnos los unos a los otros Es una enfermedad que está atacando mucho a los ancianos, a los adultos mayores En este caso España es el segundo país con un mayor índice de adultos mayores en el mundo Y es verdad que ellos son los más afectados Y son principalmente los que forman parte de esos más de 500 muertes que se están dando en España Pero no nos confiemos Porque hay muchos jóvenes que ahora mismo desde hace 2, 3, 4, 5 días Están afectados y son jóvenes, sanos Como podemos ser tú o yo Entonces que nadie se confíe Cuidemos a nuestros mayores Cuidemos a los niños pequeños Pero también cuidémonos a nuestros niños ¿Cómo debe ser ese mensaje tanto de los empresarios como líderes hacia sus colaboradores? El tema hablabas ahorita de prevención, sensibilización Porque también llega ese mensaje hacia las familias Sí, fíjate que las empresas y cada uno de los empresarios entiende la situación Todos somos iguales Desde los grandes empresarios hasta el personal de limpieza o el personal de apoyo El personal de seguridad Ahora mismo creo que en Europa nos hemos dado cuenta Y en el resto de países Que todos somos igual de importantes en esta sociedad Y bueno, se están haciendo acciones para animarnos los unos a los otros Porque ya sabemos de otras crisis que el desánimo va afectándonos a todos Hay acciones muy bonitas de salir a los balcones De salir a las casas A aplaudir, a animarnos y a felicitar A los sanitarios, enfermeros, médicos Y administraciones públicas Y también a todos los cuerpos de seguridad del Estado Agradeciéndoles que están velando por nuestra seguridad Para que entre todos Aportando nuestro bonedito de arena Podamos salir de esto Los empresarios lo han entendido perfectamente Es verdad que aquí en España y en Europa Los empresarios están recibiendo apoyo económico Excepción de impuestos Y una serie de medidas económicas Que no tengo la información de si en otros países se va a llevar a cabo Y bueno, los trabajadores pues estamos los que podemos Hemos disminuido muchísimo nuestra productividad Estamos trabajando desde casa a través de las herramientas digitales Y el resto está cuidando de su familia Gracias Alberto Cuartero Especialista en responsabilidad social empresarial y marketing digital Nos acompañaba desde España vía Sky Hablando un poco sobre la situación que están viviendo algunas empresas Bueno, de este país Hacemos una pausa comercial Al regresar estaremos hablando con el doctor Nelson Guillén Sobre medidas de prevención ante el COVID-19 Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial Hablaremos en este momento sobre medidas de prevención en las empresas Bueno, ante el COVID-19 nos acompaña para ello el doctor Nelson Guillén Quien es epidemiólogo y docente Juan A quien le damos la cordial bienvenida Gracias doctor por acompañarnos Empecemos hablando sobre qué es el COVID-19 Buenas Marjorie El COVID-19 es un virus respiratorio que te puede producir una enfermedad Desde una gripe común leve hasta presentar síntomas o manifestaciones clínicas De una enfermedad muy grave como neumonía Doctor, ¿cómo podemos diferenciar el COVID-19 de un resfriado o una gripe? Es bien parecido porque, como te decía, es una gripe común Los síntomas iniciales son leves, banales Pero los síntomas de gravedad es cuando la fiebre, la tos, la dificultad para respirar Y a veces toses o exhalas por la nariz Y puedes observar gotitas de sangre O hay somnolencia, incluso convulsiones en las personas Entonces estos son síntomas graves Igualmente el dolor en el pecho Principalmente la dificultad para respirar y el dolor en el pecho No podemos asumir que no nos va a dar Tenemos que prepararnos como que si tal nos fuera a dar Entonces tenemos que entender también que esta es una enfermedad respiratoria Por ejemplo, de 100 personas que pueden ser confirmadas positivamente con el COVID-19 70 u 80 de ellas van a presentar síntomas leves Y van a estar dos semanas en su casa y se van a curar 20 de ellas posiblemente van a ser personas que van a tener que recibir atención médica ¿Y esto qué se debe, doctor? En una unidad de salud Esto es un poco para comprender cuán grave es la enfermedad ¿Qué tan grave es la enfermedad? Entonces de estas 20 personas 16 En un promedio de días Dos semanas hospitalizados pueden ser dados de alta Con tratamientos Y cuidados médicos especializados pueden ser dados de alta Y un 1 a 4% de estas 100 personas posiblemente necesiten cuidados más especiales Por las complicaciones que se presentan Incluso hasta poder recibir, necesitar ventilación asistida Con un ventilador necesiten entrar a una unidad de cuidados intensivos Porque los pulmones ya no son capaces de oxigenar la sangre Y el cuadro se complica ¿Las personas más vulnerables, doctor? Sí, bueno, todos somos vulnerables realmente Esa es otra cosa que tenemos que comprender Hemos estado repitiendo que las personas vulnerables Las edades extremas, los ancianitos Las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes Personas que tienen alguna enfermedad respiratoria ya crónica Son más vulnerables Sin embargo, esta es una enfermedad que nos puede dar a todos Pero lógicamente, estas personas son un poquito más delicaditas Y las estadísticas demuestran que las personas de los 50 años en adelante Pueden realmente presentar la enfermedad en un 15% arriba Y se aumenta con los diabéticos y los cardiópatas Hasta 17% arriba pueden presentar la enfermedad Doctor, ¿en las empresas cuáles son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta? Hemos visto también y se han implementado las que ha indicado De la Organización Mundial de la Salud Pero, ¿qué otras se pueden ejecutar dentro de una empresa Donde hay muchos colaboradores que también llegan a sus casas Y donde pueden haber niños y niñas menores de 10 años? Sí, recordemos que esta es una enfermedad que se transmite De persona a persona Directamente al toser o al estornudar Y es fácil realmente infectarse De ahí que los expertos recomiendan dos cosas muy importantes El aislamiento social Eso lo venimos oyendo Pero realmente es una medida efectiva Para evitar que aumente el número de contagiados Entonces, el tema de las empresas es que ahí se acumulan muchas personas Entonces, una de las medidas es que realmente Que están adoptando muchas empresas Es el teletrabajo ¿Verdad? Si una persona realmente tiene gripe Tiene que quedarse en su casa Reportarse a su jefe Realmente, o informar que otra persona en la familia También tiene gripe Por lo tanto, es mejor preferiblemente que se quede en su casa Y si estás en la empresa En el lugar de trabajo Y tosé Tienes que ocupar una toalla, un clínex Y desecharlo No dejarlo encima del escritorio, por ejemplo Sino botarlo en el cesto de la basura Y principalmente Realmente en la empresa tiene que haber acceso al agua Eso es muy importante Porque otra de las medidas es esa El lavado constante de mano Más de siete veces Con agua y jabón Aplicando bien la técnica de lavado Si no hay el acceso al agua Entonces tenés como alternativa El alcohol gel Al 70 o al 80% Pero todas estas condiciones En este caso Los empleadores Tendrían que garantizarlo A los trabajadores El acceso al agua Al alcohol gel Y la detección Digamos oportuna De personas Que tengan un cuadro gripal O que desde la casa Lo reporten a su jefe Y preferiblemente Puedan quedarse en casita Y trabajar desde ahí Doctor, gracias por acompañarnos En esta ocasión Estábamos conversando Con el doctor Nelson Guillén Quien es epidemiólogo Y docente UAM Hacemos una pausa comercial Al regresar Estaremos hablando Sobre protocolos De actuación Ante emergencias sanitarias Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros En esta edición especial Hablando en este momento Sobre protocolos De actuación Ante emergencias sanitarias Y para ello Nos acompaña María José Canales Quien es especialista En gestión del talento humano Y a quien le damos La cordial bienvenida Gracias María José Teníamos rato de no verte Un tema el día de hoy Bastante sensible Pero también Un tema de reflexión ¿Cuál es la mayor preocupación En este momento Dentro de las empresas? Sí, gracias Marguín Por invitarme Este Ben Quisiera Arrancar esta conversación Con vos Y con la audiencia Primero Llamando un poco A la serenidad A la serenidad mental Porque Últimamente Estamos expuestos A miles de informaciones A través de las redes sociales Y como te decía Generalmente Lo que estamos leyendo Escuchando Y viendo Son Es información negativa Es cuántos países Están siendo afectados Cuántas personas Están diagnosticadas Cuántos están muriendo Pero muy poco Se está escuchando De verdaderamente Cuántas personas Se están recuperando Sí Las medidas Que los países Han tomado Entonces No se escucha mucho De la información positiva Y yo creo Y yo creo entonces Que ese volumen Y esa cantidad De información negativa De repente Genera lo que vos decís Estamos estresados Estamos histéricos Y eso nos nubla El pensamiento Entonces creo que Lo primero es serenarnos Y ver la situación Objetivamente ¿Qué hacer? Ya hasta parece irónico ¿Verdad? Que un problema De esta magnitud Se atienda Con conductas Y comportamientos Tan básicos Como Higiene Higiene Recurrente Para lavarse las manos Cuidado a la hora De toser Y estornudar El uso De alcohol De alcohol en gel Entonces Son medidas Tan básicas Que Decía alguien por ahí ¿Verdad? Esto no es Física cuántica ¿Sí? Entonces ¿Qué se está haciendo A nivel De las organizaciones? Pues básicamente Estamos llevando Y reforzando Este protocolo básico Con el personal Y ayudando Y empujando También A que el personal Lleve ese protocolo A sus hogares Porque las empresas No son una burbuja La gente viaja Bien Está en contacto Con sus comunidades Con sus entornos familiares Entonces Es comenzar A hacer esos cambios En esos comportamientos Y en esos hábitos Entonces A nivel de empresa ¿Qué estamos haciendo? Reforzando esos protocolos Haciendo charlas De higiene Y seguridad Ocupacional Este Promoviendo Entre las personas Que también Levanten Las inmunidades Y las defensas Del organismo Eso es Nuevamente Con pasos tan básicos Como vitaminarse Como tener una buena dieta Una dieta balanceada Y abriendo Y abriendo canales Y abriendo canales De comunicación También internamente En las organizaciones Por aquellas personas Que puedan tener Algún síntoma O aquellas personas Que tienen Precondiciones médicas Existentes Y que los hacen Vulnerables Ante esta situación Por ejemplo Sabemos que personas Con antecedentes De hipertensión De diabetes De problemas Cardiovasculares De problemas Respiratorios Y de antecedentes Con cáncer Son personas Mucho más Vulnerables Al impacto De este virus Entonces Creo que es importante Que las organizaciones Tengamos mapeado Ese personal Ya Para que En la medida Que vayamos Monitoreando Día a día El comportamiento O la situación De país Y de organización Pues vayamos Tomando medidas María José Te preguntaba al inicio ¿Cuál es la mayor Preocupación Dentro de las empresas? Tomando en cuenta Que la empresa La conforman Los colaboradores Los líderes Y entonces Vos mencionabas algo Antes de entrar A la entrevista Y es que decías Solamente Hay que lavarse las manos O sea Uno se siente Como impotente Porque no puedes Hacer más nada Ante el COVID-19 Entonces A eso me refería De la preocupación O sea Están Las alertas Que ya se están También tomando en cuenta La prevención Pero ¿Qué más preocupa? Vos mencionabas También El hecho Si hay personas Que en las empresas A veces Andan con gripe Resfriado Y todos estamos Como pensando ¿Será que tiene coronavirus? Entonces al final Caminice Es un ambiente Como tenso Dentro de las empresas Sí exactamente Hay muchos memes Que estamos circulando ¿Verdad? Dentro de tanta tensión También nos pegamos Nuestras cuantas carcajadas ¿Verdad? Y que la gente Se pone histérica Ahora cuando estornudamos Este Si Fíjate que yo En la mañana Hoy hablaba con mi equipo Y yo le decía No Aún no tenemos Una vacuna Para este virus Así que la forma En la que la debemos Combatir Es con valores Y valores Como la responsabilidad La responsabilidad personal Y la responsabilidad colectiva Valores como La conciencia solidaria Y valores como La compasión Sí Porque si vos sabes Que te estás sintiendo mal Entonces levanta bandera Y publicalo Lo que pasa que a veces Incluso el colaborador Tiene miedo De que lo vayan a despedir Entonces yo creo que es Habilitar esos canales De comunicación Crear ese ambiente De confianza Dentro de los colaboradores Habilitar estos protocolos Poner Abastecer Abastecer De alcohol en gel En todos los espacios Donde ellos están Desplegar información Recordándoles Que si estornudan Se tapen la boca Que si tosen Vayan a taparse la boca Que usen alcohol en gel Y creo que Ir monitoreando Como líderes De cada organización Ir monitoreando El comportamiento De la situación E ir creando Planes Planes B Porque uno de los temores A nivel de liderazgo Es que llegues a un estado Donde tengas que cerrar La operación Entonces hay que ir creando Planes alternativos ¿Qué tipo de planes? Bueno Vayamos analizando Dentro de nuestras Estructuras organizacionales ¿Qué posiciones Se pueden trasladar A trabajar Desde casa? O lo que decimos El home office O el teletrabajo ¿Qué necesidades O qué habilitaciones Tenemos que garantizar Para que esa gente Opere desde casa? Estoy hablando De conexión al internet De equipos portátiles De accesos a sistemas De las organizaciones Con las cuales Ellos trabajan También Verdad Entender ¿Cuáles de esas personas Que se quedarían operando Desde oficina? Están haciendo uso De transporte público Y ver si es posible Que nosotros Habilitemos Transportación privada Para garantizar También el cuidado De ellos En esos movimientos De casa a trabajo La importancia La importancia De contar con ese protocolo De actuación Desde que formas La empresa Porque aquí no estamos Dirigiendo no solamente A los empresarios Que tienen años ya Ofreciendo un servicio Sino a los que están Empezando también Con un negocio Tener claro Desde que creas La empresa Con ese Tener ese protocolo De actuación Por si llega a pasar No solamente esto Pueden surgir Otros incidentes Sí, claro Es lo que le llamamos Internamente El BCP El plan de continuidad Del negocio Cómo seguimos operando Ante eventualidades Y yo creo que De alguna manera Pues hemos tenido El suficiente tiempo Para reaccionar Y para prepararnos Y es como les decía Veamos qué posiciones Desde casa Qué ocupan Estas posiciones Los que van a quedar De oficina Qué necesitan Para garantizarles A ellos La seguridad Si llega a presentarnos Un caso Qué vamos a hacer Mapeemos a las personas Que están en alto riesgo Establezcamos Cómo vamos a operar Con ellos Hemos tenido el tiempo Para establecer Todo ese plan Y le digo Con mente serena Monitoreamos cada día Y vayamos actuando Yo creo que no necesitamos Un mandato externo Para que como ciudadanos Responsables Actuemos Yo creo que Como te decía No hay una vacuna Hasta este momento Pero sí Nosotros como personas Tenemos valores Hemos sido formados Con valores Hemos sido formados Con un valor De responsabilidad Ciudadana O sea Si yo estoy mal Levanto banderas Y digo Estoy mal Y busco Como aislarme Y busco Como prevenirme De contactos Con otras personas Porque yo soy portador Y puedo afectar A más personas Y si yo no estoy Afectado Hasta este momento Pues también Tomo acciones Para prevenir Un contagio Evito Estarme exponiendo Con salidas Con salidas Masivas Si tengo Problemas En la escuela Con los niños Que a lo mejor Están más expuestos Al virus Pues me retiro Y tengo a mi hijo En casa Entonces Es tomar decisiones Responsables En primera persona Y yo creo Que la suma De cada uno De nosotros Actuando Con valores Con conciencia Con solidaridad Y también Con compasión Es lo que Nos va a permitir Resolver esta situación Así es María José Gracias por acompañarnos El día de hoy Realmente un tema Que decía al inicio Todos estamos Esperando Que realmente Surjan Buenas noticias En el mundo Que nos despertemos Y que digan Ya no hay más personas Contagiadas Con este virus Porque todos Bueno tenemos familias Llegamos a la empresa Tenemos compañeros De trabajo Y creo que La forma también De ser responsable Es eso También Lavándonos las manos Cada vez que podamos Cada vez que sea necesario Para evitar Que nosotros También podamos Perjudicar a otras personas Bueno sin querer Exacto María José Gracias por acompañarnos El día de hoy En este espacio Hacemos una pausa Con Mercedes Regresamos ya Con lo último En responsabilizarse Gracias por seguir Con nosotros Para prevenir El contagio Del COVID-19 Es clave Que las empresas Adopten Las medidas Anunciadas Por autoridades Y refuercen Las acciones De prevención Para resguardar El bienestar De sus colaboradores Y sus familias Como medio De comunicación Responsable Queremos compartir Queremos compartirles Información Sobre cómo Debe ser El lavado De manos Y la importancia Que tiene cumplir Con lo que indican Los médicos Vamos a ver En imágenes Parte de esta Información Que le estamos Compartiendo Sobre cómo Lavar las manos Que debe de ser Entre 40 a 60 segundos Está el paso a paso También lo pueden encontrar En nuestras redes sociales Aparecemos como VozTV Para que usted Pueda compartirlo Con sus familiares En sus redes sociales Y de esta forma Podamos prevenir El contagio Del coronavirus Que es muy importante Mencionaba el especialista La prevención A tiempo Desde sus hogares Desde las empresas Para que no podamos O no tengamos Incidentes O incidencias De este virus En nuestro país Bueno de esta forma Finalizamos esta edición especial Agradecemos su fiel sintonía Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!